La Constitución 1860, que lo obliga a terminar con el humano bloqueo a la franja de Gaza y permitir el libre acceso e ingreso de ayuda humanitaria. Así que no se puede pretender explicar este crimen como un error o como un exceso en el cumplimiento de controles que de por sí son totalmente ilegales, arbitrarios y fundamentalmente inhumanos, teniendo en cuenta la situación extrema en que vive la población palestina en ese lugar. El Estado sionista de Israel lleva adelante una política fascista, de represión y verdadero genocidio contra el heroico e invencible pueblo palestino. Lanza este ataque criminal y prepara mayores acciones como...